... ¿Como que yo? ¿Un permiso no antes? ¿Aquí está cambiando? ¿Aquí está cambiando? Esto no es que no se puede, que lo puede hacer usted. Sí. Pero siempre y cuando tenga un permiso. Ya, no. Si tiene autorización no va a haber problema. Incluso vendremos nosotros a proteger que nos para que no pase. A la gente lo ha hecho ella en sus fotos. Sí, si ella me parece muy bien. Sí, pero que si yo fuera vecino también lo haría. ¿Sabes lo que te digo? Pero es que si no hay permiso no se puede hacer y lo que podemos hacer es crear otro accidente. Pues nos vamos si queréis. No, vamos a ver, que no es que ellos quieran. ¿Aquí está cambiando gente que ha hecho? Claro. Me parece muy bien la protesta. No se llancó totalmente. Lo entiendo perfectamente. ¿No lo estáis entendiendo? Yo les digo lo que le va a ocurrir. Yo vengo aquí por el trafi. Es la primera vez que recoge por cada vez de la carretera entre nosotros. O sea, claro. Y eso es una situación, digamos, ilegal. Pero ¿Ustedes decir que como agente de autoridad? Por favor, por favor. Yo soy un trabajador. Queremos llamar a atención y tomamos eso. No, pero es que se pueda llamar de atención todo. Gracias. ¿Queremos el tráfico? ¿Queremos más ruido? ¿Queremos el tráfico? ¿Queremos más ruido? ¿Entiendes qué? El tema es como me dijo un compañero de tuyo esta mañana, una muchacha con tres niños, ahí va cogiendo otro roche. Esto lo lleva el ingeniero, puesto que hasta que no siga. Es decir, ingeniero, lo que hay que hacer aquí, ¿qué tarde? Aquí este vio a un vio que mata a dos, tres o cuatro. El ingeniero este no tiene que tomar esto. ¿Ustedes no? Esperemos que no. Antes de ponernos ha pasado un mensaje, ha pasado otro mensaje reboleado.